Tenga cuidado con el Halloween Aunque a la mayoría de las personas les parece una práctica inofensiva y hasta divertida, incluso enviando a sus hijos a pedir dulces a las casas de desconocidos, la realidad es que aparte de ser peligroso por exponer a los menores de edad a extraños, el trasfondo es aún más peligroso ya que los están exponiendo a prácticas satánicas y diabólicas. Desde el Antiguo Testamento, Dios advierte que no deben imitarse a los paganos que promueven lo diabólico, y si en cambio hay que entender que Dios ha dado cosas diferentes. No hay por qué celebrar a brujas, huendes, monstruos y demás, ni promover que se tome el mal como un fuego. Dice San Pablo, busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denuncienlas. Debería tomar muy en cuenta el consejo dado por Dios en la Biblia, ya que él conoce bien a Satanás, y sabe que se está valiendo de esta celebración para atraer a las personas hacia lo oculto. ¿Acaso no le parece extraño que bajo circunstancias normales cualquier niño lloraría al ver a alguien disfrazado de monstruo por darle temo su apariencia y en el día de Halloween anda rodeado de seres extraños y horripilantes y se ríe de ellos? Eso demuestra el poder del diablo para lograr que ese día hasta los niños le busquen sin temor. No se engañe ni engañe a los niños, se ha informado hasta el cansancio por muchos medios, este por ejemplo, de que el día 31 de octubre se llevan a cabo sacrificios humanos en honor de Satanás por ser un día muy importante para los satanistas. ¿Es usted cristiano? Seguramente evita esta celebración. Pero, si a pesar de ser cristiano, usted practica esta fiesta de Halloween, debería analizarse y darse cuenta que está celebrando una fiesta del peor enemigo de Dios. Dice la Biblia en Levítico 18 30, Guardad, pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Apartese de esa fiesta diabólica. Busque a Dios mediante su Hijo Jesucristo y entréguele su vida. Dios le bendecirá abundantemente. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Gracias por ver el video.